¿Qué es la formulario? Pero de repente tú me dices, sí, está bien, pero yo en realidad quiero responder al final del día porque estoy en otras cosas y quisiera tenerlo de alguna manera ordenado. Entonces, te vas a gufo otra vez, te vas a gufo y vas otra vez a formularios y en este caso, ¿cómo se llama? Hay una opción que se llama entradas, que está acá. Le voy a hacer clic. Y lo que me permite es, puedo ver las entradas acá, ahorita no hay ninguna entrada obviamente, no hemos creado nada todavía, pero en la opción acciones masivas, que tampoco hay nada en realidad, me permite exportarlo a un Excel. Entonces, tú cada día, cada semana puedes estar jalando el Excel con la tabla de toda la información y o aparte de que también te llegue a tu correo electrónico. Usualmente yo trabajo con las dos, una para que puedas rápidamente llamar a tu cliente y la otra para que una semana, un mes, evalúes con unas tablitas que vamos a trajar ahora de dónde vienen los clientes, qué cosas más quieren, qué cosas no necesitan tanto y es información que me sirve a mí para que en el futuro pueda hacer nuevos paquetes. O sea, un problema con los nuevos negocios es que la gente, los emprendedores, no hacemos métricas, no medimos. Trabajamos en el negocio, no sabemos qué tipo de clientes tenemos, no sabemos cuántas ventas tenemos y eso no nos permite en el futuro tomar decisiones. Entonces, la ventaja del CRM o esa filosofía del CRM justamente es que tratemos en lo posible de todo cuantificarlo. Y la ventaja es que actualmente hay sistemas gratuitos que lo permiten, entonces tampoco es tan complicado. Bien, ¿qué más? Sigamos tratando de empujar un poco más lejos el gufo. A ver, vamos a comenzar. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. ¿Tú qué negocio piensas poner o qué negocio tienes? Tengo un negocio de compra y venta. ¿Ya? ¿De qué producto? Son variados, pero se centran básicamente en lo que son accesorios para mujeres. Ok. Y dime, ¿cómo los vendes? Por Facebook. Ajá. ¿No tienes página web todavía? No. Ok. ¿Qué problema has tenido a la hora, más que problema, ¿qué molestias has tenido a la hora de mandar la información a tus clientes? ¿O cómo te la piden en todo caso? Sería la primera pregunta. Todo es por inbox, pero se le dio al correo. Ya. Pero no es que hay enlaces que no es directamente, sino que se especifica cualquier información al inbox o al correo de productos. ¿Y tú le envías un catálogo de los productos? No, solamente en la información nacional. Está el producto, por ejemplo, en las fotos y precios. Pero el bueno quiere saber medidas. Ya. O sea, la pregunta es directa. Digamos, he visto unos aretes o, digamos, cuánto cuestan y cómo es. ¿Cómo pago? El precio son. Pero digamos que en el futuro esas personas pueden comprarme otras cosas. ¿No es cierto? Y no necesariamente en el Facebook van a poder encontrar un catálogo de manera ordenada. Tampoco van a saber ellas las promociones en el futuro, si las hubiera. Y de repente están buscando, preguntando algo, pero al final de repente lo que les puede interesar es otra cosa. Entonces, el problema del Facebook es que no está diseñado para vender, sino para promocionar marcas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, yo también lo hago, forzamos al Facebook justamente como canal de venta adelante. Pero vamos a tener que hacerle un poquito más al Facebook. Vamos a tratar de potenciarlo. Entonces, una opción muy simplista justamente era esto de acá, que te ponía un enlace, ¿no es cierto? Pero igual, tampoco está tan visible que digamos. Está un poquito escondido. ¿Tú has trabajado con algunas herramientas adicionales a Facebook? No. Hay opciones en Facebook que te permiten poner, vamos a decirlo de alguna manera, botones. Lo digo entre comillas, se llaman aplicaciones. Por ejemplo, este es el Facebook de mi empresa propia y tú cada vez aplicaciones. Entonces, ¿viste los botones que están acá? Entonces, sería interesante de que en tu página en Facebook apareciera de repente un botón que diga formulario de contacto. O contáctanos. De repente, inclusive con una imagen muy bonita que puedes encontrar en internet, como un buzón. Algo más simpático. Entonces, no sé si te acuerdas de ese momento. Entramos a Ufo. Pimo en los formularios. Y en los formularios, yo puse aquí, voy a decirlo otra vez. Puse compartir. ¿Correcto? Entonces, una idea, una idea, digamos, inicial era compartirlo a través de un enlace. Que es el que está acá. Pero, si observaron un poco, aunque está todo chiquito en realidad, dice Twitter, Facebook, correo electrónico, incluso Wordpress. Entonces, ¿por qué no de repente un poquito conversamos sobre estas otras alternativas? Están por acá. Y justamente acá dice la opción de Facebook. Ajá. Entonces, comparte un enlace a tu formulario en Facebook. Entonces, vamos a hacerle clic. Ok, ahorita hay un error. Usualmente, bueno, a ver si pasa esto. Oye, estoy piña. Vamos a intentarlo de repente dentro de una hora. Ahora, cuando hago clic acá, automáticamente hay unos sistemas de configuración llamados APIs, API. Que permite que interactúe la información de Facebook con la información de UF. Entonces, ahorita hay un error. Ahorita seguramente hay un problema en Facebook. Pero lo que hace es, me permite que UF pueda colocarse como un botón dentro de Facebook. De tal manera de que la gente, digamos, pueda encontrar aquí un botón que diga, contáctanos. Y directamente abre, en este caso, tu formulario. Y obviamente un... ¿El cliente de YouTube siempre te manda a la página web de UF? No, te manda, te manda en este caso formulario. Pero con programación, con programación, tú puedes hacer que este botoncito te mande a cualquier lado. Por ejemplo, te puede crear una página adicional. Es más, no es tema de esta clase, es tema en realidad del próximo martes, de redes sociales. Pero en la... Tú puedes hacer un catálogo acá, inclusive. Entonces, ella puede poner accesorios, ropa, y cada botón te manda a una página que puede estar incrustada dentro de Facebook. O que puede estar... Que puede mandarte otra página externa. Entonces, pero hay que tratar de entender que Facebook no es una herramienta para... Para... Para vender. Es una herramienta simplemente para difundir. Para que la gente nos conozca. Entonces, no va a ser suficiente. No lo voy a tocar en esta clase porque no es tema, es tema de redes sociales que es el siguiente martes. Pero hay una opción para cambiar el botón de te gusta para que compres. Entonces, al poner comprar, te va a mandar un enlace que tendría que, en este caso, estar direccionado a una página web o un blog. Donde está el producto. Entonces, el gufo también permite justamente esas herramientas, ¿no? Para que creemos esto.